¿Qué es la información que se informa al consumidor? Y el costo por la prestación del servicio que se otorga con la finalidad de garantizar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Pero más allá de eso, yo extraigo que el tema de la consulta parte de un principio y como correctamente se narra en los antecedentes del punto de acuerdo, se puede observar o se puede analizar las telecomunicaciones desde un punto de vista de la concesión. Y a partir de la concesión desde el punto de vista del contrato, y esos contratos nosotros los entendemos y los que somos abogados más, que las características de los contratos pudieran ser unilaterales, bilaterales, conmutativos, etc. Y en ello debe haber una equidad, es decir, debería de evitarse los contratos leoninos. Y esos contratos leoninos entre prestadores de servicios y usuarios debieran ser con la mayor justicia posible, con la mayor equidad posible y sobre todo garantizando certeza jurídica y seguridad jurídica. Yo lo que extraigo con la consulta a otras áreas de telecomunicaciones y no solamente a la telefonía, es un principio. Hoy las concesiones en México y específicamente los contratos en México han sido leoninos entre las prestadoras de servicios y entre los usuarios. No es casualidad que tengamos al hombre más rico del mundo. No es casualidad que el mercado en donde más se ha ampliado los contratos sean los de telecomunicaciones, específicamente los de telefonía y más allá los de televisión. No es casualidad que los contratos se estén ajustando para un lado, obteniendo ganancias, si no ilícitas, si desproporcionadas, porque el marco jurídico se ha llevado a cabo con base en los intereses únicos y exclusivamente de las 10 personas más ricas de este país y que concentran una gran parte de la riqueza. Yo extraigo un punto muy importante de este punto de acuerdo. Necesitamos avanzar en mayores criterios de justicia, de certeza y seguridad jurídica para que tengamos un mercado más abierto. El PRD ha estado siempre de acuerdo en ello. Creemos en el libre mercado, pero lo creemos con ciertos principios que protejan el bolsillo de los mexicanos y no que estén obteniendo de los ingresos un porcentaje desproporcionado de su bolsa. No es lo mismo que gasten el 40 o el 50 por ciento en telefonía que pudieran gastar el 10 por ciento. Y en esos términos entiendo el punto de acuerdo y en esos términos el PRD se suma a este punto de acuerdo, pero abundaría en el principio que se va a discutir. Generemos esta misma discusión en el campo general, ya que las comisiones dictaminadoras hoy están en el tema de telecomunicaciones, de qué tan justo, qué tan injusto y no en términos abstractos, sino en términos específicos respecto del ingreso y respecto del consumo que las familias mexicanas tienen respecto a las telecomunicaciones y específicamente respecto a la telefonía. Generemos eso sí una consulta, no en términos de democratizar porque los usuarios propondrían no pagar. Lo que generamos y lo que nosotros proponemos es, en términos democráticos, preguntémosle a nuestros usuarios cuál es su ingreso y cuánto están dispuestos a consumir para no generar un contrato leonino y sobre todo para que las compañías de telecomunicaciones, específicamente las de telefonía, se queden con el grueso de los ingresos de los mexicanos. Y en lo mismo, también aceptamos la propuesta hecha por la diputada Lili Aguilar, que en materia energética debemos hacer lo mismo. Debemos de defender el proyecto energético para nuestro país. Y yo estoy seguro que su partido también propone lo mismo. Entonces, ya que estamos hoy en una sesión de abstraer principios y llevarlos a la práctica, este es uno más de ello, que con su punto de acuerdo, senador Larios, nosotros claramente pudiéramos generar la premisa mayor para la discusión energética y para la discusión de telecomunicaciones en lo general. Saludamos el punto de acuerdo y quisiéramos que se ampliara para otras discusiones en esta Cámara. Muchas gracias, presidente.